Bueno, bueno, como... Ya, ya, ah, oh, sen Fucking wanna check las rimas que rapie Las situaciones que vivo son las que escribiré Escribiré mi muerte, tal vez en un papel Me vomite en la alfombra y ayer yo la limpie Una tarde de luto, de posición de loto Muchos se creen maestros y los domino un toto Creen que su recorrido a mis ojos no noto Más bien rótame cinco mil para tanquear la moto Estoy que me vacilo, un porro en esa esquina Para que salga y me lo pida hasta la vecina Este es el vecindario, donde se checa diario Y donde salen jíbaros, mafiosos y sicarios Yo ya me estoy cansando, de tener que cantarles A tanto mudo y sordo, que morirá de hambre Humano despreciable, es todo aquel que teme A lo que no conoce, por miedo a que se queme Pero fuck time, me siento muy high Me siento en esta cintilla, a la vez en el sky A veces en avernos, en tarimas y en billares O en la panadería, para recordar mal viajes Pero fuck time, me siento muy high Me siento en esta cintilla, a la vez en el sky A veces en avernos, en tarimas y en billares O en la panadería, para recordar mal viajes Llego a mi casa sintiéndome todo un pillo Me escribo otro sencillo, mientras me quito los pillos Yo admiro la vagancia de universidades Todo lo que he aprendido ha sido por pisar las calles Se creen intelectuales, y no son ni normales No saben ni vivir situaciones paranormales Se salen de la margen, de la prueba y error Después de la caída seguro que eras mejor Pero fuck time, me siento muy high Me siento en esta city, a la vez en el sky En tarimas y en billares Para recordar mal viajes Pero fuck time, me siento muy high Me siento en esta city, a la vez en el sky En tarimas y en billares Para recordar mal viajes Bosen, bosen Tienen mic Una vez más Tienen mic 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 Tienen mic